Está presentando a Abigail que utiliza todos sus sentidos obviamente para demostrarnos esa capacidad artística que tiene y no la vimos. Entonces ahora vamos a aprovechar para ir a ver a Abigail en esta cápsula artística. El Festival Estudiantil de las Artes tiene 44 años de estar brindando espacios artísticos a niños, niñas y jóvenes de todo el país. Hoy vamos a presentarles un cuento que nos envió Abigail Retana González, quien es una niña que cursa el ciclo de transición y ella es de Ojancha. Una familia que se llamaba a su cuento El Castillo de Abis y Camila. Un día ella corrió con sus pies al castillo. Los mejores de que un día camina con sus pies, pues sacudió su balita y hizo de que una flor la llevara flortando por el cielo. Y Obita llegó a su coronación y Obita, sacudió a su mascota que era Peña, el perro amado y filado. Da las colonas en una muada boca para coronar a cada uno de los hijos. Y un día señaló al que tocó la balita de la princesa, Pelú, Nobita. Como la princesa tenía porteles también en las manos, entonces los desvuelto en el lugar a donde no sabía y cada uno lo tiraba de pelota a pelota a él. Y eran de amor para que regalenla tanto con amor la colón, la balita y la colona de ella. La luz ve para que se la tolguen al pincel y la de la balita mágica de su hija a su hija. Y de Obita, él se gastó la poción para él y Obita siguió y subió y se cubrió en un gándagón. Y Obita hizo fuego a todo el mundo y ya no pudieron más. Entonces la princesa con su palita la sacudió y usó todos sus poderes y los reunió y se los comió a todos para pertenecer como una princesa gigante y pelea con el dragón así. Y entonces así es como sabió su planeta. En fin. A ver.